¿Qué tal, Mikey? Roxanne Hall. ¿No es habitual tropezar con tu novia del instituto después de 25 años? Dos chupitos, por favor. ¿Ahora aguantas el alcohol? Siempre he aguantado el alcohol. No sé, tengo un smoking manchado de vómito que dice otra cosa, pero... ¿Aún guardas el smoking del instituto? Sí. ¿En serio? Y me sienta bien. Te he hecho venir aquí con una intención oculta. ¿Quieres que me fuge contigo, verdad? Más o menos. Bienvenido a Londres, Mikey. Rox, ¿qué es esto? ¿A dónde ha ido Nueva Jersey? Menudo despertar, ¿eh, Mike? Soy el jefe de Roxanne. Conduces tú. Alguien debería explicarme qué está pasando. ¡Joder! ¿No habías estado en Londres? No había estado fuera de Nueva Jersey. Hace dos días robaron una lista con las identidades de los espías del país. Y para recuperarla necesitamos a alguien que no esté en la lista. Un don nadie en quien pueda confiar. O sea, que sois como el FBI. Somos el sindicato. Queremos gente con calle, no ratas de biblioteca. ¡Ah! Reflejos mal. Somos los que curramos. Lo que ha dicho. ¡Ya! Reflejos no mejora. ¡Alto! Atención, vamos allá. Esto ya está. Este palma. ¿Creéis que será peligroso? Pan comido. Bueno, a no ser que no sea así. ¿Esto no te recuerda algo? El cuarto de las escobas. Exacto. ¡Mike! ¡Métete en el coche! Me alegro de que estés conmigo. Y me alegro mucho de haber vuelto a entrar en ese bar. ¡No hay de qué! ¡No hay de qué! ¿Roxanne Hall? Mamá, ¿cómo sabes eso? Es un buen partido. Para ti. ¿Qué quiere ahora? Y no la viste en el instituto. ¡No!